La respuesta a un acuerdo que tomó la Asociación Cornisa de los Alcores en su asamblea de disolución. Ese acuerdo está basado en que pensábamos que era de justicia que hiciésemos un pequeño homenaje a Joaquín por la labor que él había hecho tanto en la asociación como en esta parcela en la que estamos. Y creemos que una manera de perpetuar su memoria era plantar un árbol en su memoria. Y digo perpetuar su memoria porque el escrito de Joaquín está muy presente en esta parcela. Él estuvo aquí muchas veces y lo podéis ver perfectamente. El espíritu está reflejado en un arbolito que hay ahí detrás. Veis que el árbol tiene mala presencia. Ese árbol procede de una bellota que Joaquín plantó en su casa. Es un quejigo, plantó en su casa y cuando tuvo cierto tamaño pues lo puso aquí. Sí, el árbol tiene muy mal aspecto, pero se puede ver perfectamente lo que es el espíritu de supervivencia. Que después de todo el maltrato que ha tenido ese árbol, porque esto se incendia casi todos los veranos, entra el ganado y demás. Veis como después de muchos años el árbol sigue flotando. Para mí, ese árbol refleja mucho lo que era el espíritu de Joaquín. Él, sabéis que tuvo que luchar por su supervivencia, por su sed. Si hay algún compañero, hemos estado preparando esto, pero quisimos no dejarlo terminado del todo. Fóricamente aquí va el árbol. Es una encina que estaba por aquí. Hemos hecho un poco el agujero, pero pensamos no dejarlo terminado. Tanto este como otro que vamos a poner ahí al lado. No dejarlo terminado por si alguien quería participar en este homenaje y quiere cavar un poco en los dos agujeros que hay. ¡Gracias! 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 Que se puede dar bien aquí y que puede perdurar en el tiempo. Nos hubiera gustado plantar un quejigo, que es la misma especie que plantó Joaquín, pero no hemos encontrado ninguno de este tamaño. Entonces decidimos plantar esa encina y como vigía de la encina, los quejigos que encontramos eran un poco más pequeños y como vigía de esta encina, ahí al lado también vamos a plantar un pequeño quejigo. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos